¡Suscríbete al canal! 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 Vale, hay un mensaje de error. Maldita sea, se va a cerrar el juego. Ah, no, no se ha cerrado. Vale, está bugeado el ataque. Uno de ellos, o el de vidrio o el de Parasite, tiene un ataque bugeado, pero no sé cuál es. Vale. Manda, mete. Bueno, metemos un rodafuego para ti y metemos el golpe fantasma, par de. Polvo, ira. Golpe bajo, aguantamos bien. Rodafuego con eso. Ahí está, Parasite fuera. Y este ya nace el golpetazo que se mete en las sombras para que no le ataquen. Y ahora es cuando nosotros metemos el Asquas. Golpe bajo, no necesita mucho. Perfecto. Ahí está, golpe fantasma. Y ya está, bonito y bueno. Genial. Vale, ahí está. Tu 10-59. Estás preparado para todo. Mis pobres bichos. Vale, vale. Aquí. Muy blanca. Que hay. Uf, me quiero bajar ahí porque no sé si luego puedo subir. Que si bajo ahí no sé si subo. Miniseta. ¿Puedo subir si bajo por ahí? No lo sé. Vale, por aquí no. Podría haberme tirado por ahí. Ah, venga, vamos a tirarnos. A ver qué pasa. A ver si no lo ha liado. Cogemos otra miniseta. Perfecto. Y aquí lo que pasa es que nos salen poquitos salvajes a cada nada. Saltamos. Aquí. Barranco, cándor. Para ese estado, ¿verdad? Sí. Es más duro. Vale. Por aquí ya sí he ido. Lo que no había es hecho esta parte de aquí. Pero aquí está. Cuidado con los cazabichos. Son gente experimentada. Ni nada. Dejá, tres pies. Metapod. Si sigues hacia la derecha ya eres a por los platinos. Vale. Entonces tú. Ahí. Peñal. Tú. Ahí. Bien. Por ahí nada. Por ahí nada. Por ahí podría cruzar si quiero. Que haya. Me deja. ¡Oh! No puedo hacer surf. Para allá, tíos. No puedo hacer surf. ¡Qué pasada! Nos impiden hacer el surf. Bueno, venga, vámonos. Eso parte ya también vista. Por aquí. Por aquí. Contigo. Descender. Yo rompo. Pero por lo visto es por una buena causa o algo parecido. Ten cuidado de que no roben los tuyos. Vale. Entonces ahí está. Busco vulpes. Lo cambio por su versión a Lola. Y por ahí nada y nada. Vale. Pues entonces ya está. Nos curamos. Y venga. Vamos a ir a buscar al nieto de este. Que al final el nieto se nos pierde. ¿Verdad? Estoy buscando un Mulfi. Vale. Este es el Mulfi. Quizás no lo que ponía en el otro lado. Vale. Entonces aquí he entrado ya, ¿no? Esta era la anciana. No. Aquí no está. El que hace una bestia de sí mismo se deshace del dolor del ser hombre. Gracias. Gracias. Vale. Le he dado lo que sea. Pero es lo que está vacío. Vale. Por aquí. Por aquí. Por ahí nada. Aquí. Esta casa ha entrado. ¿Has visitado Ciudad Aluminica? Antes era preciosa. Tenía un lago y un jardín colgante. También tenía un gimnasio. Nadia era su líder. Y ahora su hija Aria. está restaurándolo. Está vacío porque yo quería hablar con este. Ahora. No sé si habrás visto. Pero muchos al gusto. Crece Munguris. Y yo puedo hacer Pokémon con ellos. Tráeme alguno y te lo demostraré. Tengo un montonazo. Venga el rojo. Vale. Nivel Ball. Y si te doy otro. A ver. El amarillo. ¿Qué me das? Lunabol. Con el amarillo. Una Lunabol. Con el azul. Cebobol. Con el azul. Solo tenía un azul tío. Verde. Amigabol. Solo tenía un verde. Rosa. Creo que lo que más tengo son amarillos y blanco. Abuel Ball. Vale. Blanca. No sé si tengo muchos, creo. Rapid Ball. Vale. Y la negra. Es una Peso Ball. Vale. Vámonos. Hay algo aquí. Toma ya. Un Bunguri azul. De los que había perdido. Ahí está. Esto también está hecho. Esto también. Y. Vámonos. Venga. Vamos a buscar al nieto. Eh. ¿No te había cogido yo aquí antes? Maldita sea. Creí que sí. Vale. Por aquí. Por aquí. A ver. ¿Dónde se ha metido? Por ahí o por aquí. Cueva Cándor. Por aquí no. Ahí tengo que ir al Bosque Trevenant. Por aquí. Por aquí está. Si entro por la... Por la porla. ¿Por la porla? Por la parte oeste quizás sea más sencillo. Vale. Vamos por aquí. Aquí he entrado. Por este puente ya que es al Bosque Trevenant. Pero cuidado con ir de noche. Vale. Por la parte. Entonces he sentado por aquí. No he entrado por aquí. No, pues por aquí no he entrado, eh. Es imposible que haya entrado por aquí porque por aquí se va al otro lado. ¿Por dónde has entrado entonces? O a lo mejor he entrado por aquí. Esperad. A ver. Entonces. Vale. Si es el Bosque tiene que ser por aquí. ¿Por aquí se va el Bosque o no? No estoy asustado. Solo es que me han dado un repelunsa al entrar aquí. El aire es más frío. ¿Qué hace un chico como tú aquí? No pareces un cazabichos. Pero pareces un entrenador Pokémon. ¿Quieres echar un combate? Vale. A ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le he dicho que sí? Tengo un par de bichos. Luchemos. Vale. Digo, no me deja. Vale. A ver. Relivian y Masquerain. Uf. Niveles buenos. Vale. Nos ha intimidado. Metemos el Rueda Fuego para aliviar y que debemos acabar con el de un golpe. Vamos a meterle unas drenadoras a Masquerain. Ahí está. Debería estar acabado porque era por cuatro. Vale. A ver a quién va a atacar este tajo aéreo. Uf. Dios, qué pasada de gol, tío. Vale. Entonces, metemos el Rueda Fuego para ti y cambiamos a este ar. Judy. Rueda Fuego para el Rueda Fuego. Tajo aéreo. Se cargó a Sakura. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Ahí están las drenadoras. Ahora os saco a Jilo. Jilo es más rápido que él. Metemos la cuchillada. Metemos el Hidropulso. Y ya está. Ahí está. Masquerain fuera. Perfecto. Bien. Genial. Ya está. Estás preparado para todo. Vaya, eres fuerte. A lo mejor puedes hacer el reto conmigo. A ver, se ha ido por aquí. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde estás, tío? No te pierdas. A ver, búscalo. Búscalo. ¿Dónde está? No sé dónde está, tío. No sé dónde se ha metido ahora. ¿Dónde te han metido? Maldita sea. No quiero perderme. Este era el bosque. Recordemos que ahí es donde estaba el bosque. A ver. Mochila. Revivir. Que he cogido. Revivimos a Sakura. Ahí está. Perfecto. Y... No, proteínas, tíos. No, pastillas. ¿Dónde está? Vale, porque hice una leche. Ya está. Ahí está. ¿Dónde te han metido? Maldita sea. ¿Qué ruso nos ha metido? No sé si está aquí la prueba esta. Vale, otro reto el sin ti. Al final voy a tener que capturarlo. Tío, ¿dónde estás? Tío, espérate que me he metido. Esto como era, no lo recuerdo. No lo recuerdo como era. Porque estamos aquí otra vez. Tío, ¿dónde te has metido aquí? No sé dónde voy. No sé dónde se ha metido este. Vale, todos están dormidos. Yo quería haber bajado, pero no sé por dónde. Vale, por aquí es por dónde he venido. Vale, y he salido de esta cueva a esta. Vale, paso, carnal. Entonces he venido por aquí. Este tío estaba aquí. Y se ha largado por aquí. A no ser que se haya metido por aquí. Hay que encontrarlo. Vale, perdón, hay que encontrarlo. Y me he salido de esta cueva. ¿Qué me dice habrás metido? Búscalo, búscalo, búscalo. Ahí está. Vale, vale. Entonces está en ese lado. Tengo que ir hacia ese lado de ahí. Y con el paso hacia ese lado de ahí. Bueno, no hay que hacer un tiempo que se ha metido por ahí. Porque por ahí no hay. ¿Por dónde se ha metido? Se ha tirado por arriba y se ha tirado por ahí. Pero no sé por dónde ir. Vale, vamos a abrir. Bien. A ver, por aquí. Es que por aquí no se puede ir. Si es que no se ha tirado por aquí. Si es por aquí no ha ido aquí. A no ser que se haya metido por aquí. Por aquí. Y ella ha subido por aquí. Pero por ahí no tiró. Aquí está. Vale. ¿A dónde vas, chaval? No. Yo creo que era este, tío. Cazabichos, ese frente desafío. Pues entonces nos hemos equivocado. Este no era. Rueda fuego para el veneno, para quitarlo. Y hacemos un cambio y sapabrendita. Golpe bajo. Falló. Rueda fuego. Aguantado, tío. Por eso no quería ayudarle. Rueda fuego esta vez para ti. Y metemos un golpecabeza para aquí. Vale. Sí, sí. Genial. Vamos. Y lo hace 25. Garro mía. Garro mía tiene 70. Golpe pantalmas. No, golpe pantalmas. No. Vale. Está golpecabeza. Ya está. Ya dos. Vale. Voy a quitar de segundo. Represalia. Sí. Si en turno andrían de entrada, aún no. Espera, que hay más aquí, tíos. Rueda fuego. Y metemos el... Pues el Goomerang debería acelerar. Vale. Pulso hombrío. Aguanta a brendita. Ahí está. Y sin bueno el movimiento porque tiene levitación. Vale. No pasa nada. Rueda fuego. Y metemos el... Golpe roca. Bueno, este ya acabamos con él. Vale. Genial. Ya está. ¡Puedes seguir tu camino! Si sigues por aquí, llegarás a un pueblo. Pero tienen mala leche. Hostia, tienen mala leche. Cambio de Pokémon. Vamos a quitar a... Vamos a ver. Voy a poner a Gilo y ya está. Ha dicho que llegaremos a un pueblo, pero tienen mala leche. Estamos en el sitio ya, tío. Aquí es donde he venido antes. A ver, aquí es que no, no. Porque aquí volvemos a salir por el mismo lado. Si sigues por aquí, llegarás a un pueblo, pero tiene mala leche. Vale. Entonces, por aquí no era. Tengo que buscar al otro. ¿Dónde se ha metido, macho? Yo creí que estaba aquí y resulta que no. A ver, entonces, venga. Seguimos por aquí buscando. Y es que creí que era ese, en serio os lo digo. Vale, entonces por ahí. Y vine por ahí, pero por ahí no he podido entrar. Entonces, sigo hacia adelante. Eh, espérate. Ahí, ahí. Ahí. Me he dejado por ahí. ¿Dónde se ha metido este? Se ve por aquí. No hay nada. Y por aquí no está el otro. Vale, no hay por ahí nada. Y esto. Tampoco. Vale, pues está claro que por ahí no podemos entrar. Así que por ahí no puede ser. Nada, vamos por aquí. A ver. Aquí nada. Seguimos. Estoy buscando este que no sé dónde está. Vale, un tocón que no puedo hacerlo. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde te has metido? No hago más que buscarlo, pero no sé dónde está. Vale. Tampoco puedo jugar por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay que se ha metido? ¿Eres tú? Tengo un par de bichos. ¡Luchemos! Tenemos... Vale, a ver. Vale, son bichos. Metemos el rueda fuego para ti. Y metemos la cuchillada para ti. Vale, cuchillada. Bien, rueda fuego. Ah, yo creo que iba a acabar con él, tío. Vale, se ha quemado. Eso nos viene bien. Carantoño allí lo debería aguantar. Vale, quemadura. Entonces, el rueda fuego para Volbit. Y el cuchillado, en este caso, para el mister. Con eso ya lo botamos de en medio. Vale, 64. Rueda fuego y Volbit fuera. Muy bien. Vamos. Vamos, o si cayó. Sablet. Vale, tiene que ser rueda fuego y tiene que ser tijera X. Ahí está el tijera X. Rueda fuego. Ya está. Sablet fuera. Buena combinación. Sakura Jilo. A ver. Mis pobres bichitos. Vale. Vale, no puedo jugar. ¿Dónde está el nieto? Alguien sabe, no sabe dónde está el nieto. Nada. 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 A ver. Vamos a buscar al nieto, tío. Vamos a buscar al nieto. Hola. Es por aquí. Vale. Lo he encontrado, tío. Maldita sea. He encontrado al nieto. Mira que le ha guiado todo. Vale, por aquí. Hola. Bienvenido a la reserva natural. Anda, hay una reserva natural aquí. Esta no la había visto yo, ¿eh? No. Vale. Esta todavía no, pero no la había visto yo esta reserva natural. Por aquí. Eh, no salga por ahí. Que estamos siguiendo al nieto, ¿eh? A ver si nos vamos a perder. No me quiero perder ahora. Y el nieto estaba por aquí. A ver, ha dicho que es por aquí, por aquí. Seguimos buscándolo. Vale, ya está. Vale, genial. Gracias por esperar. Es aquí. Muchos se han adentrado y pocos han salido. Espero poder pasar la prueba con éxito. Si no vuelvo, dile a mis abuelos que los quiero. Vale, entonces hemos llegado al sitio que es. Nos quedamos por aquí. Siguiente episodio. Entramos ahí. Vemos a ver qué narices está pasando con el... Con el nieto. Y... Todavía me queda una mamorra por hacer. Así que espero que me dé tiempo. Bueno, chicos, ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros, que no se lo he visto. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!